Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión con el resumen de noticias de la región del Maule. Hechos que usted puede leer en completo detalle este día viernes a través de su diario El Centro. Una dura polémica se ha generado por la reconstrucción. El intendente Rodrigo Galilea respondió a los dichos de Michel Bachelet, quien aseguró que la solución para los damnificados no ha sido la adecuada. La máxima autoridad regional respondió argumentando que no se puede criticar la gestión del gobierno si no estuvo en el país estos últimos años. Toda la polémica, por supuesto, en diario El Centro. Un paro indefinido realiza a los funcionarios del registro civil en demanda de mejoras salariales. Con turnos éticos han concretado la atención del público. Los funcionarios de la Universidad del Mar temen falta de recursos ante el finiquito masivo. La inquietud la dio a conocer el jefe de carrera de medicina veterinaria y presidente del sindicato de trabajadores de la Casa de Estudios en Talca, Sergio Donoso. Si bien es cierto, el término de la relación laboral con la Universidad del Mar, por esta causal, amerita y corresponde, digamos, un finiquito y una indemnización. Pero no tenemos claro la postura de la Universidad del Mar ni la disponibilidad de recursos. Y lo que tememos es que no se haga efectivo un pago de indemnizaciones. El abogado y excandidato Roberto Celedón aún está dolido por la candidatura de Sergio Aguiló. Comentó lo ocurrido tras su bajada y reemplazo por el abanderado de la izquierda ciudadana. El ministro tuvo la capacidad de mirarme a la cara, de decirme voy a hacer tal cosa. Y perdón el daño que cause. Nunca tuvo una palabra que era muy sencilla porque nos unimos a la relación de amistad por mucho tiempo. Y si yo voy a hacer algo que afecte a un amigo, provocado por mí, por legítimas que sean eventualmente las razones, digamos, yo lo primero que hago es enfrentar a esa persona. Y decirle lo lamento y voy a hacer tal cosa por tal razón. Los pescados y mariscos desde ahora llegan al CREA a bajo costo. Desde Peyugüe y sin intermediarios, los precios disminuirán en un 30 a 40% con este envío directo proveniente de las caletas maulinas. En Curicó se informó de un nuevo atraso para la entrega de la Circunvalación Norte. Una anapa subterránea complica los trabajos en el lugar y prolonga otra vez la demora en el término de la obra. Este jueves se realizó el remate de sitios para las fondas. Funcionarán de manera idéntica al año pasado en el balneario de Río Claro. Son en total más de 70 lotes los que se entregaron. Era el resumen de noticias de nuestra región y recuerde que en Diario Centro, este día viernes, tenemos la sección radar con todos los panoramas para este fin de semana. El Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó noticias en Centro Televisión. La cultura mucho más cerca, presentó noticias en Centro Televisión.